Al momento, por las condiciones que se han estado dando por el clima hemos tenido la presencia de mangas de langosta durante 2023, al final de 2023 tuvimos estas mangas se estuvieron controlando un total de 57 hectáreas en lo que va del año ya se van controlando 15 hectáreas de manga tenemos al momento dos mangas que se encuentran internadas en lo que es los petenes la reserva de los petenes y lo que es la costa sin embargo, por las condiciones climáticas el viento, el frío y todas estas mangas han estado incursionando a los municipios de Tenabo y de Calquiní mediante esta campaña se cuenta con personal técnico capacitado el cual está haciendo un seguimiento digamos que las persiguen andan tras de ellas con su equipamiento y todos los días y en las noches pues se ubica donde se posaron con la finalidad de determinar si pueden ser controladas o no ¿Qué define el control? lo define si están en un área de asentamiento humano no se puede realizar el control si están en área natural protegida tampoco se puede realizar si están en unidades de producción apícolas o ganaderas o agrícolas no se puede realizar el control tienen que estar en una zona en que no estén estas condiciones y para que sí se pueden aplicar pues los productos que se utilizan para su control déjame decirle que estas dos mangas de langostas pues ya han sido tocadas por el personal técnico se han dispersado estamos pensando que en algún momento se van a unir y se van a ir disminuyendo de tal manera que podemos decir que están totalmente bajo control el estado se encuentra bajo control además de que en la presente temporada pues estamos en secas ahorita es muy baja la producción solamente cultivos hortícolas que están muy bien cuidados y por lo tanto el problema no es de alto riesgo que están muy bien